Bueno, nuevo día, nuevas noticias y suculentas, jugosas, mucha gente ya se está tirando de los pelos porque Jordi Alba no acepta rebajarse el sueldo o no sé qué historias. Bueno, vamos a contar la realidad de todo esto y además actualizamos un poco el tema Antoine Griezmann que parece ser que va para muy largo. ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Más Que Pelotas en un vídeo donde sí vamos a hablar evidentemente de todas estas informaciones que están circulando ya por las redes sociales y que están prendiendo en general a todos los culés, yo entiendo en parte, ¿no? Si te dicen que Jordi Alba que lleva 120 años en el Barça no quiere renunciar su contrato viendo cómo está la situación, pues es normal que te cabrees. Bueno, el club hizo llegar a finales de la semana pasada una primera propuesta en bruto de ese recorte salarial que aumenta a más del 50% en los salarios de los futbolistas a diferentes jugadores del primer equipo, sobre todo en casi ya los centros de ese grupo de pesos pesados como son Jordi Alba, Sergio Busquetsi, Sergi Roberto. Dentro de esta negociación, dentro de esta primera propuesta, dentro de esos núcleos se filtra que los pesos pesados tienen varios matices que discutir dentro de una propuesta que al parecer no es el gusto de todos. Sí lo es para Gerard Piqué, por ejemplo, que ya la aceptó a priori de primeras igual que en el caso de Leo Messi. Eso sí, los pesos pesados del Barça, estos de los que hablamos, que ya conocen esta primera propuesta pues al final quieren esperarse a sentarse con el presidente o con quien pueda de la directiva para negociar algunos matices que no tienen claros todavía. Como digo, Gerard Piqué ya tuvo una conversación con Jan Laporta para volver a reformular ese contrato amplió a la baja el año pasado y vuelve a ampliar el contrato, digamos, a retocarlo a la baja nuevamente. Bueno, pues el viernes intentó Laporta hacer lo mismo con Sergi Roberto Busquetsi y Jordi Alba como digo, en una primera propuesta formal porque todas las demás habían sido más o menos tomas de contacto o intermediaciones más que formales, que es esta la primera y para empezar a negociar, digamos, han abierto ya las negociaciones tanto el club como evidentemente los futbolistas están abiertos a negociar esos matices y esas discrepancias, ¿no? La predisposición de todos los futbolistas es muy buena, en general es muy buena sobre todo después de saber que Leo Messi ya se ha filtrado, ha accedido a bajarse el suelto aproximadamente un poco o algo más del 50% el primer año que firmará. Evidentemente hay mucha letra pequeña, muchas cosas por hablar, por atar y entre otras muchas cosas también, pues, diferencias que querrán solventar pero más que se dice en algunos sitios, ni Jordi Alba, ni Sergio Busquetsi, ni Sergi Roberto se han puesto de culo para esta negociación, lo único que estaban esperando es pues a sentarse con el presidente o hablar cara a cara y debatir sobre esta negociación que llevará a una reformulación de sus salarios, yo lo veo normal, ¿no? Hay gente como Gerard Piqué, pues, que no ha necesitado nada, sus abogados y más ya bueno, ya está, me lo quito encima, pero hay gente pues que prefiere hablarlo en persona, ¿no? Oye, pues prefiero ir y que me expliques esto o que me expliques lo otro Eso es lo único que han hecho estos tres futbolistas que se prevé que en los próximos días pues se aclare su situación, sobre todo en el caso de Sergi Roberto que al parecer extenderá su contrato dos años más y se está negociando a ver si pudiera haber uno más opcional En principio, Sergi Roberto hará una rebaja prácticamente del 60% de su sueldo porque entiende la situación económica del club Es bueno que esto lo haga a los pesos pesados porque así fomentas la misma capacidad de esfuerzo por el club pues en canteranos que no están tanto por la labor de hacer estos esfuerzos porque solo ven dinero, ¿no? En plan, son muy jóvenes y solo ven dinero pues bueno, eso está bien porque si los pesos pesados se lo bajan si Messi se lo baja al final tú si eres canterano pues dices oye, pues si esta gente se lo está bajando también me lo tengo que bajar yo Al principio hubo discrepancia porque dentro del grueso del vestuario pues decían, oye, ¿por qué no hacemos una rebaja al nivel de lo que cobramos, no? Oye, 50% para todos no es lo mismo pero al final el club ha decidido negociar punto por punto futbolista por futbolista cada uno de las, pues digamos las variables de esos contratos, ¿no? No todos los futbolistas tienen el mismo peso porque le vamos a bajar lo mismo a Messi que es el que más goles marca el mejor de equipo que yo que sé que a Griezmann que no aporta nada, ¿no? Pues eso es lo que está bueno, que no aporta nada a ver, aporta Griezmann me refiero a que no aporta ni la mitad que Messi quiero decir, ¿no? Es que se me entienda lo que quiero decir y de Griezmann también tenemos que hablar porque evidentemente esto cambia a diario las informaciones son nuevas prácticamente cada día y las noticias nuevas sobre Griezmann siguen siendo prácticamente similares a lo que os conté el otro día Griezmann de manera formal aún no sabe bien aún no sabe bien qué es lo que está pasando en Camp Barça si lo quieren o no lo quieren pero de manera, pues digamos, indirecta ya le ha hecho saber al club que él sí se bajaría el sueldo, ¿eh? Sí se bajaría el sueldo Griezmann de manera indirecta le ha dicho al club que está dispuesto a hablar que está dispuesto a comentar a discutir, a matizar dentro de todas estas negociaciones su salario también había gente que decía no se lo quiere bajar bueno, pues según el entorno de Griezmann el jugador francés ya le ha hecho saber al club que si cuentan con él y se tiene que quedar evidentemente se bajará el salario como hacen el resto de sus compañeros eso sí no está nada claro que se quede a mí me da la sensación por lo que hablo a diario o cuando hablo con gente dentro del club que se va a intentar vender a Griezmann hasta el último día del mercado ¿no? que hasta el último día no podemos descartar nada porque Griezmann va a estar siempre pues pendiente del Atlético de Madrid lo que está claro es que el Barça no va a devaluar al futbolista ni mucho menos regalárselo como ya hizo Bartomeu con Luis Suárez al Atlético de Madrid o con Villa o con otros futbolistas ¿no? esto no va a pasar con Antoine Griezmann el Barça no lo contempla a día de hoy y Griezmann también pues podríamos decir que tiene una ínfima preocupación como también la tiene Usman Dembélé porque han visto la llegada de Memphis como una clara digamos dicción de lo que va a pasar ¿no? Memphis es uno de los ojitos derechos de Koeman tiene un gran nivel físicamente es un toro marca goles tiene electricidad tiene desborde tiene cambio de ritmo es un futbolista que necesitábamos es un futbolista que a priori va a ser titular si a eso le suma la llegada del Kun Agüero Leo Messi y la recuperación de Ansu Fati tanto Dembélé como Griezmann van a ver sus minutos bastante bastante reducidos lo mismo le pasa con Alex Collado que ya lo comentábamos ayer que con total probabilidad lo más seguro es que se marche por no querer asumir ese rol de quinto delantero yo lo entiendo también ¿no? es lo que hay así que bueno Griezmann con miedo por esos fichajes pero dispuestos o sí a bajarse el salario no hay nada no hay bien no hay mal que por bien no venga ahora sí dale un pedazo de like al vídeo si te ha gustado y abajo me puedes comentar qué te parece cualquiera de las noticias que hemos dado qué piensas tú qué pasará con Griezmann qué te parece que haya aceptado bajarse el salario pero a la vez tenga miedo por lo de Memphis qué harías tú si fueras el Barça y bueno de todas las noticias que hemos comentado qué piensas de los pesos pesados de que Jordi Alba tal de lo que te venden bueno os recuerdo también que estamos todas las mañanas en Twitch a partir de las 11 y media liando un circo espectacular show y noticias show y noticias yo lo vendo así ya porque es la realidad es show más noticias o noticias más show así que os espero es muy sencillo más que pelotas tv lo buscáis en Twitch y nos encontráis además un saludo y fuerza Barça y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima